Doctor en Economía Regional de Ciencia y Desarrollo en la Universidad de Linoise, Urbana Campaign, Estados Unidos, donde también realizó una maestría en Teoría Económica y Econometría. Ha desarrollado una vasta y productiva carrera diplomática a lo largo de la última década. Desde el 2011 es embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, posición desde la cual ha impulsado distintas iniciativas a favor de la República Dominicana. Federico ha tenido una trayectoria como profesional muy exitosa y ha mostrado siempre sus valores como un ser humano en todo su accionar. Entre 2009 y 2011 fue embajador representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas ONU en Nueva York, logrando el ingreso dominicano al Consejo Ejecutivo de ONU Mujeres y al Consejo Económico y Social de la ONU, además de impulsar otras importantes iniciativas. Del 2005 al 2009 fue embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, las Comunidades Europeas, la República Checa y Polonia participando en las negociaciones del EPA entre el Cariforo y la Unión Europea. Desde esa posición fue elegido para presidir distintos espacios formales de relaciones internacionales. También ocupó la posición de embajador representante permanente ante la Organización Mundial del Comercio y la Oficina Europea de las Naciones Unidas. La cualidad que más se destaca en Federico es la excelencia en todo lo que hace. En el ámbito nacional su experiencia incluye el haber sido subsecretario técnico de la presidencia para la cooperación internacional y reformas económicas, asesor económico del secretario técnico de la presidencia y asesor económico de la Cámara de Diputados. Cabe destacar además su participación en negociaciones como la Organización Mundial de Comercio, el Acuerdo del Libre Comercio entre la CARICOM y la República Dominicana y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana. En lo que se refiere a su experiencia docente fue director de la Escuela de Economía del INTECH en el año 1994. Se ha desempeñado como profesor investigador de economía y en el 1993 fue profesor de desarrollo económico y en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra fue profesor investigador de economía. Viene de una familia con valores muy arraigados los cuales ha podido modelar en todo su accionar. Federico Cuello, Economía 1987